Estamos y ahí estamos ¿Qué tal queridos chelomariacos? Con vosotros de nuevo, Selva, vuestro profe de chelo de la gorra y la barba Bienvenidos a una nueva lección del curso, del primer curso de mentales de violonchelo En esta ocasión volvemos con ¿qué? Pues con Sebastián Lí, con esas maravillosas lecciones a dos chelos Que bueno, pues hoy vamos a poner en práctica Aunando todos los conocimientos que hemos adquirido hasta este momento en el curso Es decir, esto va a ser maravilloso Vamos a hacer una especie de compendio de nuestros conocimientos para aplicarlos en esta lección Tiene diferentes dificultades, pero ya todas están dominadas Es decir, lo que vamos a hacer es, no hay nada realmente nuevo Vamos a poner toda la carne en el asador y vamos a demostrar cuán buenos chelistas somos Porque estamos en el final del curso, son las últimas lecciones Y de verdad, de verdad, ahora es cuando podemos lucirnos Si hemos hecho todo lo que viene por detrás del curso Claro, tenemos que ir por orden, ya lo sabéis Así que bueno, ¿qué tal queridos amigos? Inés Ponce que está por aquí, Tuki Sol, no podía faltar Díaz Ortega Me alegro un montón de verte Betty, ¿qué tal? Mar Díaz también está Ya os voy conociendo, ya me voy aprendiendo los nombres Rosy Perea, Tere, ¿qué tal Tere? Me alegro un montón de verte Y Ernesto Estrada, ¿qué tal amigo? Pues me estás saludando desde México y yo te mando un abrazo sinfónico desde España Tenemos también a Inés Inés, que no nos podía faltar nuestra vikinga Y Mariola, que no se pierde ni una también Muy bien, pues vamos a empezar, queridos amigos Y bueno, quiero que sepáis Que las dificultades que vamos a enfrentar hoy Son relativamente conocidas Lo que pasa es que nos vamos a encontrar con que Bueno, pues la novedad de tener que aplicar así un poco todo junto, ¿no? Y entonces quizá nos podamos confundir Pero lo que vamos a hacer es trabajar, ya sabéis Método de trabajo de Chelomaníacos Que es el método de trabajo correcto Es separar dificultades e ir poco a poco La lección que hoy nos atañe La vamos a ver, os la voy a dejar por aquí Para que le veáis Es la lección que tenemos aquí La lección 10, ¿vale? Esta lección de aquí La lección 10 de Sebastián Lee Ya sabéis, podéis descargar el método Os lo dejo en la caja de descripción del vídeo Y esta es la lección que vamos a trabajar hoy, en concreto ¿De acuerdo? A dos voces Ahora la escucharemos, como siempre Lo que vamos a hacer va a ser escucharla La vamos a escuchar con las dos voces Y luego vamos a ir poquito a poquito Yo os voy explicando todas las partes Las notas, las dificultades Y finalmente veremos la musicalidad El tema de arco Y algunas cosillas que hay que hacer Vamos aprendiendo de cosas que ya conocemos Vamos a aprender cosas nuevas ¿Qué os parece? ¿Estáis animados? Pues vamos con ello Que además lo de hoy yo creo que lo podemos aprender Directamente en este directo Y si no has llegado a tiempo al directo Y estás viendo esta clase grabada En el año 2037 Pues no pasa nada Porque durante lo que dura este vídeo Seguramente lo que vamos a trabajar Luego la lección hay que estudiarla Pero lo que vamos a trabajar Lo nuevo que vamos a ver Lo puede resolver hoy mismo Muy bien Vamos ya con ello Entonces Oh, que está por aquí también Chely, Ofelia Vicent ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Caro también está por aquí Cristina Martinón Belén Bueno, bueno, bueno Que vais a visitar Y Vani ¿Qué tal Vani? También me alegro un montón de verte Saludos a todos Vamos a empezar Y bueno Ah, y Juan Carlos Juan Carlos que también está por aquí Vamos a empezar Yo lo que quiero hacer hincapié Es que en esta lección Lo más importante Lo que vamos a tener que aplicar Es carácter y coordinación Simplemente eso Recordadlo Carácter y coordinación Carácter porque si no La lección resulta muy repetitiva Para que nos resulte más divertida Le vamos a aplicar carácter Y luego La coordinación Porque vamos a encontrar Que hay grupos de corcheas Que finalmente tendrán que ir bastante rapiditos Y tendremos que hacerlos Bueno, pues con alegría Vamos sin más Primero a escuchar la lección Vamos a ver como suena De acuerdo Aquí os lo dejo Y vamos a disfrutar Con ese acompañamiento de los chelos Recordad que en la caja de descripción del vídeo Tenéis para descargar el audio de acompañamiento Y poderlo tocar conmigo Tenemos cuatro compases Lo veréis Ahora en el vídeo os lo voy a enseñar Cuatro compases Cuatro pulsos Perdón No compases Cuatro pulsos Para que contemos Y después de los cuatro Empezamos a tocar Empezamos a tocar nosotros Aunque no escuchemos nada Porque sabemos Que lo que viene por detrás De acuerdo Es el acompañamiento Viene con un silencio Al principio Y no va a empezar tocando Tenemos que empezar nosotros Y luego irá el acompañamiento Ahora lo veis De acuerdo Lo vamos a ver aquí mismo Os lo pongo Para que lo podáis disfrutar Y vais a ver todo lo que explico Porque lo hago visual Para que lo tengáis ahí bien entendido De acuerdo Vamos con ello ¡Vamos! 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 Para marcar estas notas En la duración de las blancas Nuestras blancas En la duración de las blancas Nos va a permitir jugar con las blancas ¡Vamos! 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 Estas notas blancas Estas notas blancas En la duración de las blancas ¡Vamos! 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 Voy a relajar un poquito Todo el arco Voy a subir hacia el diapasón Voy a hacer un Lo estoy exagerando ahora mucho Para que lo notéis Pero ese es el marcato ¿De acuerdo? Y si además empezamos de forma brusca Porque si no suena Y tenemos que hacer que suene marcado desde el principio Ya sé que mis onomatopeyas son maravillosas Y ahora mismo estáis todos Que tenéis los pelos de la espalda como esparragueras De escuchar mi voz dulce y aterciopelada Lo sé Pero... Vamos a intentar hacer un esfuerzo Y escuchar el violonchero Que va a ser siempre mejor Y vamos a tratar de descubrir Este ataque Directo Para que suene Aaaa Aaaa Pero... El primer ataque suena Y desaparece Lo estoy haciendo desaparecer mucho para que se note Como desaparece Para que realmente se note que se va el sonido Vosotros lo tenéis que intentar Y vais a encontrar una dificultad La primera dificultad que vamos a encontrar Que hay que hacer pronación Tenemos que hacer la palanca Ese movimiento de palanca que conocemos Que ya hemos practicado con el índice Porque cuando estamos La primera nota Como tenemos el... El... El talón del arco que pesa tanto Lo tenemos apoyado Con ese peso El Fa nos va a salir la primera nota La primera blanca Con el peso del arco Pam Velocidad Paramos velocidad Pam Relajamos Y ya Solo sale Pam 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 Pero aquí Cuando nos quedamos a la punta Viene la segunda blanca Que es el Re Y tenemos que conseguir Que esto que no pesa Pese tanto como esto ¿Y cómo lo hacemos? Ya sabéis Este ejercicio que hacíamos De... Ponemos el dedo índice Damos la vuelta Con la muñeca Giramos ¿Vale? Para presionar Tenéis el ejercicio En ejercicios de arco Tenéis aquí en el canal Como hacer este trabajo ¿Vale? Como mejorar Este movimiento ¿De acuerdo? Y lo estamos trabajando Así que Habría que hacer Peso Relax Ahora otra vez Peso, pero peso Apuntando con el Lo voy a poner en grande Para que se me vea bien Lo voy a poner aquí Que se me vea Vale Me quedo aquí Y hago Este movimiento Con el índice Presiono ¿De acuerdo? Vosotros Poned vuestro índice Apoyad el índice de la punta y tratad de hundiros este dedo, hundidlo, con vuestra fuerza del arco, ¿vale? Pues eso hay que hacer, y hacemos ahí. Ese sería el golpe de arco, fa y re. Fa, sh, re, sh. Y ahora, yo lo estaba disminuyendo mucho para que lo notarais, ahora no hay que disminuirlo tanto porque no es una negra con silencio, es una blanca. La nota tiene que durar los dos pulsos de negra, o sea, no tiene que desaparecer. Pero sí que tiene que sonar... ¿De acuerdo? Eso es el sonido que tenemos que buscar, que sea machacón. Pam, pam, que suene. No que suene aaa, aaa, sino pam, pam. Tiene que sonar el ataque, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo es que suene el ataque con velocidad, ¿de acuerdo? Añadiendo velocidad y relajándola, y poniéndole presión. Presión al principio y presión en la punta con el dedo, ¿de acuerdo? Quiero que sepáis que hemos trabajado todo esto, esto ya lo conocemos, pero tenemos los ejercicios de refuerzo, tenemos ejercicios de refuerzo para poder hacer todo esto. Y lo hemos trabajado en las lecciones en las que hablábamos precisamente del control del arco. Además, para los que estáis haciendo las clases presenciales, semanales, que son las clases de dos horas, que muchos de los que estáis aquí estáis en esas clases, estamos haciendo eso trabajando con SEPSIC, con los ejercicios de refuerzo que estamos haciendo precisamente para este tipo de cosas, para mejorar nuestro color, nuestra paleta de color con el arco. Si os queréis apuntar, ya lo sabéis, todos os podéis apuntar a estas clases, son clases reducidas, pero si se llena un grupo, abrimos otro, y lo podemos hacer a través de Patreon, que aquí en el chat, y además lo podéis comentar en el chat si queréis, los que estáis ya en las clases, para que el resto que no están, pues si se quiere animar, que sepan vuestra experiencia. ¿Cómo os están resultando estas clases de apoyo presenciales, semanales, de dos horas de duración? Pues en Patreon, tranquilamente, que es donde podéis apoyar el canal, tenéis diferentes niveles de patrocinio, tenéis este de aquí, que como podéis ver, se llama clases presenciales online, ahora mismo solamente quedan dos plazas, pero en el caso de que se viene el grupo, ya sabéis que ha reducido, para que os pueda atender a todos, pues lo que haríamos es abrir otro grupo nuevo. Esto funciona de esa manera, es un grupo reducido, donde estamos todos tocando, lo podéis ver ahí, estamos todos trabajando, y voy sacando alumnos de vez en cuando, pues los voy sacando a la palestra, para corregiros y poderos decir exactamente vuestras limitaciones, vuestras carencias, vuestras virtudes, y poderos dar ejercicios propios y poneros a trabajar con un esquema de trabajo totalmente personalizado para vosotros. Dos horas de clases semanales que podéis obtener como agradecimiento todos aquellos, ya sabéis, que estéis patrocinando en Patreon, ¿vale? En Patreon, a partir de ya, podéis uniros y podéis patrocinar el canal. El único canal en el que vais a aprender a tocar el chelo, de verdad, como si estuvierais en una universidad, en un conservatorio, pero todo desde vuestra casa y con toda la tranquilidad del mundo. Si no queréis dar clases adicionales, si no queréis, podéis apoyar este proyecto, porque este proyecto maravilloso ya llega a todo el mundo y lo están utilizando en un montón de sitios. Es un orgullo para mí. Y, bueno, pues vosotros también podéis ser parte. Además de aprender, como esto es un proyecto solidario, podéis apoyar el canal desde aquí, desde Patreon. Es una forma maravillosa, con un pequeño aporte mensual, podéis hacer que esto, que sin vosotros no sería posible, siga siendo una realidad mes a mes. Y ahora ya vamos a volver con la lección. Y, como os decía, todo esto lo estamos trabajando, lo estamos reforzando en Sepsic, hemos reforzado. Y también tenéis un ejercicio, el ejercicio de coordinación, porque, como veréis, aquí tenemos la otra dificultad, aparte de los acentos, aquí tenemos la dificultad de la coordinación de los dedos, que ya lo habíamos visto en las otras lecciones, por lo tanto no va a ser difícil coordinar estas corcheas, que van bastante rápido. Pues no va a ser ningún problema, porque ya venimos trabajando todo esto de la escala, que habíamos hecho previamente, la escala de Siderón Mayor, por favor, haced la escala, que lo sé, que lo veo, que os conozco, que os saltéis las escalas porque no os gustan. Pues las tenéis que hacer, porque las escalas, si las hacéis y las trabajáis con otra pedal, os van a encantar, las vais a disfrutar de verdad, se puede trabajar mucho y muy bien. Estamos descubriendo el gusto de trabajar con las escalas, a través de Cholomaníacos, que de verdad es muy divertido, hacer escalas sin más es un rollo, te mueres. Pero hacer las escalas trabajando de verdad, la regla de los tres elementos, la nota pedal, escuchar los intervalos, cómo sacar un sonido muy fuerte, un sonido muy piano, todo eso se disfruta con las escalas y hace que luego, cuando venimos a las lecciones, a las obras, nos hagan perfectas. Eso se consigue así, trabajando y disfrutando en escalas. Así que ya sabéis, esta es la escala de Siderón Mayor. Por favor, ya os quedan todos trabajando. Y por supuesto, cuando vayamos a estudiar esta lección, la vamos a estudiar con la nota pedal Sibemol. No os puedo ir a estudiar con la nota pedal Sibemol. Porque esta es la escala de Sibemol. Entonces, tenedlo muy en cuenta cuando vayáis a estudiar nota pedal y luego ya le pondremos metrónomo. Y ahora sí, vamos a empezar y vamos a ir viendo nota a nota este primer pentagrama. Vamos a ver todo este primer pentagrama. Y mirad, empezamos con el Fa. Nos tenemos que prestar mucha atención a los dos bemoles de armadura, como la escala que habíamos hecho y que habíamos estudiado previamente, de Sibemol, tiene dos bemoles. El Si con el segundo dedo en la cuerda Sol. El Mi con el segundo dedo, porque es bemol, en la cuerda Do. El Mi extendiendo, extensión, sin mover el pulgar, ya lo sabéis, extensión. En vez de ponerlo en la cinta, lo ponemos aquí. En la cuerda La, Mi bemol. Este es el Mi natural, Mi bemol. Y en la cuerda Re, Mi natural, Mi bemol. Y en la cuerda La, Si natural, pues el Si bemol. Es el Si bemol. Mi bemol, Si bemol. Salvo que tengamos un B cuadro, como por ejemplo aquí. Aquí tenemos un B cuadro. Esto significa que cuando lleguemos, ese Mi hay que hacerlo normal. Todos los Mi son bemoles, porque lo pone en la armadura. Lo pone aquí, en la armadura lo veis. Pero este de aquí es normal. Ahora cuando lleguemos, lo vemos. Vamos a empezar. Despacito, primera blanca. Le pegamos ahí un buen acento. Si bemol. Extendiendo bien. ¿Vale? Si no os llega bien todavía la extensión, porque estáis en el primer curso. Y todavía no habéis estirado bien los dedos. Si no os llega, podéis soltar el Si. Suelto. Y ya apoyo el cuarto dedo, el bendique. En vez de dejarlo pegado, lo pongo, suelto, apoyo y ya toco. ¿De acuerdo? Lo podéis hacer. Tratad de estirar siempre lo máximo posible para llegar sin mover. Porque el violonchelo, cuanto más ahorremos en los movimientos, más fácil luego nos va a resultar tocar. Y mejor, más pulida, más limpia. Va a ser nuestra técnica. ¿De acuerdo? Es el segundo compás. Si bemol con acento. Sol con acento. Sol con acento. Ahora el Fa. Y ahora tenemos el Sol, negra con puntillo, que ya no tiene acento. Es durar tres corcheas. Un, dos, tres, Fa. Pam, 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 pam. ¿Vale? Esa es la negra con puntillo corchea. Un, dos, tres, Fa, pam. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Llegamos al compás de las corcheas. Fa, re, do. Siempre mano en bloque. Y ahora estirando. Si, la, sol, fa. Mi, B cuadro. En la cinta. Y último compás. Fa, re. Vamos a hacerlo de nuevo. Fa, re. Si. Sol. Sol. Fa, fa. ¿De acuerdo? He cambiado el arco. Porque iba yo aquí distraído contándoos. Y he cambiado el arco. ¿Vale? Sería. Acento. Acento. Percibís el acento, ¿no? Esto es importante. Que no se nos tuerza el carácter. Que en ningún momento se nos caiga y se nos quede blandito. Esto es... Ahora no. Ahora no. ¿Os dais cuenta, no? El carácter no cae nunca. Es importante eso del acentito. Que no se nos caiga en ningún momento ese carácter. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar de pentagrama. Vamos a cambiar. Pero antes voy a leer lo que estáis poniendo por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Andrés. ¿Ví tal? Me alegra un montón de verte por aquí. Y dícime. Echese a lección. Nunca nos defrauda. ¿Verdad? Sebastián Lid. Muy bien. Ven, nos alegra de tenerte también por aquí. Y vamos a ver, vamos a ver si hay alguna duda por aquí que estoy dejando. Dice, cara, dice... Maestro, mi dedo meñique de la mano derecha se dobla. No logro que se mantenga como los otros. El de la mano derecha. El dedo meñique de aquí. Del arco. Pues realmente no se tiene que mantener recto. Lo puedes mantener apoyado en el arco. Lo puedes mantener curvado. Lo puedes mantener... A ver si lo puedo enfocar por aquí para que se vea. Mira. Lo puedes mantener así. Depende de la fisionomía de cada persona. Este dedo no tiene que estar igual que todos los demás. Yo, mira, no lo llevo igual. Yo cuando voy tocando, mi meñique va diferente. Si te refieres al de la izquierda, no te preocupes porque el de la izquierda es lo mismo. Dependiendo de la longitud de cada persona, el dedo se puede quedar curvado o no. O plano. Esto ya lo hemos hablado en lecciones anteriores. Así que no te preocupes. Ve haciendo curso a curso y vas a llegar a una lección que hicimos en el pasado de Suzuki, me parece que era, donde hablamos justo de esto. Y además lo tienes en las dos clases, que son parte 1 y parte 2. Parte 1 para la mano del arco y parte 2 para la mano izquierda. De cómo tocar relajado y no hacerse daño. Y hablamos lo mismo, de la correcta colocación de todo. ¿Vale? Entonces, dicho esto, a ver, a ver, a ver. Dice Andrés, dice, El problema de las clases es que son justo cuando juega el Barcelona. Dios mío, no sé cómo he podido cometer semejante error. ¿A dónde va a parar una bazofia de Sebastián Lía al lado de un montón de millonarios en calzoncillos, jugando con una pelota y generando sensaciones que hace que la gente se crea, ¿no? Como que el que está jugando siente las emociones como las siente él en su casa con la cerveza. Volvamos a la música, a esta cosa tan mundana y que no interesa a nadie, y dejemos a los grandes futbolistas y su arte y sus millones en los que duermen, que disfruten de su balón y de su césped. Por cierto, yo jugué en el Real Madrid cuando era jovencillo, que lo sepáis, ¿eh? Por si hay algún... ¿Alguien piensa que soy un hater del fútbol? Pues sí, me convertí en un hater del fútbol, pero por todo lo que va alrededor del fútbol. Bueno, esto no tiene que ver con la elección. Se me ha ido la pinza. Bien, vamos a pasar ya, vamos a ir al segundo pentagrama. Y en este segundo pentagrama, pues volvemos a empezar con dos notas marcadas, ¿vale? Con blancas, con su acento. Y vamos a darle... ¡Uy! Que se me ha ido por aquí un segundito. Que si no, no lo veo. Ahí lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Muy bien. Tenemos aquí marcado, como podéis ver, empezamos ahí. Ahora os voy a explicar una cosa, porque os vais a dar cuenta que al ya no tener... Ahora vamos a tener muchas corcheas, tenemos estos dos bemoles. Vamos a tocar con la posición de... La primera posición, pero posición abierta. Que alguna de las habéis preguntado y tengo que hacer una lección que la voy a publicar fuera del curso, que la voy a publicar dentro de lo que se llama técnicas de estudio y demás. Bueno, pues un entrenamiento para la mano abierta. Si habéis hecho la escala previamente, ¿habéis estudiado la escala? Que sí que muchos no la habéis estudiado, porque veo las métricas de cuánto veis y cuánto estudiáis cada lección. Y sé que las escalas las hacéis muy poquito. Pero si habéis hecho las escalas, lo que lo habéis hecho, habéis estado entrenando, sin daros cuenta, la posición abierta. Los que no, no habéis entrenado esto. Entonces, la posición abierta significa que en vez de tocar con los cuatro dedos juntos, tocamos o bien con un dedo separado, el índice, o con otro dedo separado, el meñinque. Eso es posición abierta. Normalmente es siempre el índice, porque en el caso de que tuviéramos que hacer aquí una posición abierta, seguramente yo lo que haría es sentir como que estoy, como si estuviera aquí haciendo esto, pues cambiaría de posición y estaría aquí haciendo esto. Pero vamos, la posición abierta en general es eso, uno de los dedos queda separado. Y entonces aquí estamos en la primera posición abierta. Ahora lo vais a ver. Empezamos con el sí blanca. Pulsamos ahí. Vale, esperad un momentillo, que he vuelto a tener aquí un pequeño problema. Ahí. Entonces, íbamos con, de nuevo con ese primer compás, la apertura, ¿os acordáis? Estiramos. Un, dos, un, dos. Si no llegáis, podéis soltar el meñique un poquito para caer. Y ahora, ahora sí, le metemos caña a estas notas con la posición, mi bemol, ¿vale? Mi bemol y si bemol. Siempre este primer dedo un poquito por detrás de la cinta. Empezamos. Posición abierta, ¿veis? Voy a repetir este compás. Estoy haciendo estos dos compases de aquí, ¿vale? Este y este. Las corcheas. Repito. Y sigo, porque ahora vienen los acentos. Posición abierta. Lo mismo que hacíamos al principio aquí. Pues aquí hacemos... ¿De acuerdo? Y vamos a hacer los dos últimos compases de este pentagrama. Si bemol. Mi de cuadro. ¿Vale? Entonces, lo voy a repetir y vais a ver como mi mano, en algunos momentos, se queda cerrada, en posición cerrada, pero muchas veces, por comodidad, se queda en posición abierta. Y tengo que ser capaz de estar perfectamente afinado en ambas posturas. Primera posición abierta o primera posición cerrada. No es cambio de posición. Es simplemente que dependiendo de las alteraciones, la primera posición, hay que mover los dedos, desplazarlos, porque una nota puede ser bemol, de cuadro, sostenido, etc. ¿De acuerdo? Bueno, voy a empezar desde este pentagrama. Lo voy a hacer entero. Acento. Lo voy a hacer un poquito más rápido para que notéis. Y para que veáis, porque ahora he falseado la métrica, ¿no? Para hacerlo despacio, ahora va a coincidir el tempo de corchea con el de blanca, todo. Lo voy a hacer un poco más rápido. ¿Vale? Esto sería este pentagrama. Vamos con el último, porque estas lecciones ya empiezan a ser un poquito más largas, ¿verdad? Y entonces, esta lección ya tiene tres pentagramas. Ahora vamos a empezar directamente con las corcheas. Antes voy a leer por aquí qué tenemos, qué tenemos por aquí, qué más, qué más, qué más estamos diciendo. Manny dice, las clases son geniales y el fútbol club está de capa caída. A ver, dice Terese, el acento y el staccato solo se influencian en la duración, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que todo depende, porque a la hora de hablar de staccato, de spiccato, de saltillo, todo depende de la velocidad, del carácter y del periodo que estés histórico, artístico, que estés tocando. Entonces, son muchos matices. Y a veces, un staccato puede empezar a parecerse un martelé, un martelé puede ser una especie de acento. Entonces, todo depende del carácter de la obra del momento en que estés. Los compositores muchas veces, ellos marcan, hay diferentes formas de marcar acentos, y muchas veces, pues, eligen uno, pero en su cabeza a lo mejor ni siquiera está sonando como luego realmente cuando lo oyen suenan esos acentos. Por lo que, bueno, ellos indican que hay que marcar, muchas veces lo que pretenden es indicarte que marcas, y luego tú ya lo haces un poco a tu gusto y dentro del estilo. No te hagas un Bach que suene a Bartók, porque entonces la estás liando. Pero mientras esté todo dentro del estilo, pues va a estar bien. De hecho, por ejemplo, yo estas notas corcheas las estoy haciendo legato, detaché legato. Pero podrían ser hacerlas un detaché llano legato. O incluso hacerlas staccato. No quedarían bien si hiciera martelato. Martelato no quedaría bien, ¿vale? Y spiccato. No quedaría tampoco muy bien, ¿de acuerdo? Pero un staccato sí quedaría bien. Pero yo no quiero que hagáis esto, ¿vale? Estamos hablando un poco de carácter, para que veáis todos los colores musicales que vamos aprendiendo aquí en las clases presenciales de refuerzo y que iremos aprendiendo en los próximos cursos. O sea, hay mucho por aprender, mucho por dominar, mucho por disfrutar y mucho por aplicar a nuestras interpretaciones. Porque no lo olvidéis, todos los que estáis aquí sois intérpretes. Se nos llama intérpretes. Porque interpretamos la partitura. No somos robots que la copiamos, sino que la interpretamos. Nos suena a cada uno de una forma diferente, con sutiles diferencias y matices que marcan el carácter y la personalidad de cada músico. Somos pintores, pintores de sonidos. Y bueno, pues cada uno pinta a su manera. Así que esto se puede pintar de muchas formas. Yo os estoy enseñando una. Veremos mil maneras de pintar para que luego, cuando hayáis terminado de estudiar conmigo, iba a decir, hayáis terminado ya conmigo, cuando hayáis terminado de estudiar conmigo, podáis tocar como os dé la gana. Que de eso se trata. Yo quiero enseñaros a que toquéis como os dé la gana y disfrutéis de vuestro chelo a vuestro aire y según lo os dicten los sentimientos, las sensaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces ya, ahora sí, con esta parte, con esta sección. Vamos con... ¡Ah, pero esperad un momento! Tenemos poquitos me gusta hoy. La verdad es que no he avisado del directo hoy, porque ha ido todo muy a mata caballo. Pero sería interesante, si podéis, subirle un me gusta para que lleguemos por lo menos por encima de los 50. Así la gente sabe que esto, este curso, tiene calidad. Y se nos pasan por aquí. Y nos... Bueno, es que solo... Tenemos menos espectadores de lo normal, porque, como digo, no he avisado. Bueno, vamos ahora sí. ¿De acuerdo? Venga. Vamos a tocar estas corcheas con posición... Ya sabéis, primera posición abierta. Ahora me ha fallado la regla de los tres elementos. No sé si la habéis oído o la recogido bien en el micrófono. Me ha fallado. No conozco bien este chelo, y a mí me ha fallado. Vale. Esta parte la voy a repetir. Esta última sección es como la más intensa, porque es la que tiene más corcheas, aglutina más corcheas en un solo pentagrama. Y, ya sabéis, para estudiarlas y hacerlas coordinadas, con la técnica que hemos aprendido, la de... Adelanto el dedo, paro el arco, adelanto el dedo... Aquí no hace falta. Ahora aquí sí. ¿Veis que yo voy? Adelantando. Esta es la técnica. Y poco a poco lo vamos haciendo más rápido. Y luego ya no cortamos. Al final ya no cortamos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, voy a repetirlo un poquito más a tempo, para que lo veáis, para que veáis la mano, los acentos, la diferencia. Y ahora os voy a contar, cuando hayamos terminado esto, carácter. Vamos a hablar de musicalidad. Bien. Hay aquí una cosa muy importante que tenemos que aprender. ¿Listos? Pues este último pentagrama sonaría un poquito más rápido así. Y... Muy bien. Importante. Tanto aquí, en este pentagrama, o sea, en este compás, al final, como lo que teníamos en medio, que teníamos este mismo esquema, ¿vale? Aquí. Lo tenéis aquí. ¿Lo veis? Es lo mismo. Si, re, fa, si. Si, re, fa, si. Lo más banal del mundo, y a lo que estamos tentados los músicos, cuando no estamos bien cultivados, es a terminar a lo chimpón. Y lo chimpón es banal. Chimpón es hacer... Chimpón, pues no. Tenemos que terminar manteniendo el sonido e incluso cerrándolo. Cuando un compositor quiere que terminemos con chimpón, lo pone. Por ejemplo, Beethoven. Te pone al final un esforzando, un forte, y es que la última nota la tienes que marcar. Pero nosotros los músicos, de forma... casi nata, cuando estamos ahí fastidiados tocando, que si desafino, que si me sale, que si el sonido, y cuando llegamos al final, a la última nota, todo lo demás lo hemos tocado ahí, como extrañidillo, y llegamos a la última nota, y ¡chimpón! Venga, y a la última, y la del final, ¡pum! Toma, que la escuche todo el mundo. Eso es feísimo, 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 y tenemos que luchar contra eso. Entonces, no vamos a hacer este final, fijaos, lo voy a hacer banal. Vamos a hacerlo de calidad. Músicos de calidad. De los que hemos ido a estudiar al Conservatorio de Moscú. ¿Vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto es calidad. Entonces, tenemos que evitar el chimpón final. No lo hagáis nunca, ni aquí, ni en ninguna otra lección. Pero aquí se presta mucho a ello. Aquí se presta a hacer ahí el... Además, es arco arriba, con lo que la liamos. ¿Vale? Pam, 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 pam. Incluso disminuyendo. ¿Vale? ¿Vale? Ahí. Entonces, el sonido... Ha sonido por aquí un rodillo y no sé si... Se me había podido desafinar. Vale. Entonces, eh... Dicho esto, cuando nosotros estudiemos este final, tenemos que luchar contra el peso del arco que nos suma. Y entonces, aquí, pesa menos el arco y suena más floja la nota. Y aquí suena más fuerte. Entonces, este final, del que os estoy hablando, esta nota final, tenemos que controlarla, que contenerla, que sujetarla con el brazo para que no machaque. ¿Vale? Y vamos a usar ese piano que hemos estado trabajando. Ese piano delicado. Ese piano que hemos visto en las escalas, que hemos trabajado en las escalas, que estamos trabajando en las clases presenciales, ese piano de calidad, bueno, pues ahí lo tenemos que meter. Lo tenemos que poner justo en esa nota final. Porque además, es una negra. No podemos dejar ahí sonando una blanca. Porque también sería un error. Hacer esto... No es lo que ha escrito. Porque podría haber escrito una blanca, le sobra sitio para escribir una blanca. No, ha puesto un silencio. Porque el carácter de esta obra quiere que sea así, muy tajante. Entonces, este final es tajante, pero no banal. Tajante, sin caer en la banalidad. ¡Guau! Esto ha quedado bonito. ¿Vale? Entonces, haciendo esto, estamos realmente acostumbrándonos a... nos estamos embullendo de carácter musical correcto. ¿Vale? Así que, bueno, pues, tenemos que tratar de que toda nuestra obra esté dentro del mismo carácter con el que empezamos. Tenemos que terminar con ese mismo carácter, que no decaiga el golpe de arco, la articulación, que no decaiga tampoco el tempo cuando llegan las corcheas, que no se nos vaya cayendo, porque es muy fácil hacer blancas y luego de pronto llegan las corcheas y bajamos el tempo. Por eso siempre con metrónomo. Y también vamos a tratar de seguir lo que os he dicho siempre, la línea de las notas. Cuando sube las notas podemos hacer música dándole un poquito de volumen y cuando la música baja, como si fueran las crestas de una ola, nosotros bajamos el volumen levemente, porque no hay fortes, no hay pianos, pero podemos jugar con eso. Y queda bien, salvo el final, que en el final sorprendemos, porque aunque la música sube, como es el final, indicamos, le decimos al oyente que es el final, porque la música sube pero nosotros escondemos el sonido. Y aquí terminamos. Por eso yo haría, por ejemplo, ese final, esos dos compases del final, empezaría un poquito más esta nota, voy bajando, y aquí no hago no, aquí hago y esto es muy bonito. ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer todo este compás, o sea, todo este pentagrama y quiero que os fijéis como subo, bajo, bajo, subo, bajo, subo, subo, bajo y cierro ya. ¿Vale? fijaos. Esto es música de calidad, esto, tocáis así y el que os escucha dice, madre mía, que pedazo de músico tengo delante. Vosotros además que cuando estéis en mi nivel lo vais a hacer mucho mejor que yo porque yo soy muy torpe. Así que, yo os enseño muy bien pero vosotros me vais a superar seguro. Así que, ya sabéis, este es el trabajo. Y ahora, ¿cómo lo vamos a trabajar? Pues muy fácil. Primero, nota pedal, ya lo sabéis, si bemol. Luego lo vamos poniendo poquito a poquito ritmo. Lo genial sería llegar hasta negra a 80, más o menos, que es como está el acompañamiento. ¿De acuerdo? Y cuando ya lo tenéis con el metrónomo trabajado, empecéis a 60, luego lo vais subiendo y cuando ya lo tenéis que os sale, entonces podéis empezar a tocar con el acompañamiento y os va a quedar precioso, os va a resultar todo pues muy armonioso, muy melódico y no perdáis el carácter porque el acompañamiento, yo he grabado el acompañamiento, el acompañamiento os va a apoyar, os va a arropar para que mantengáis el carácter y no decaiga. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver qué tenemos por aquí. Voy a leer. Un saludo y un abrazote muy grande a Fer, mi querida Caro y Fer que está por aquí también viendo. Un besazo ahí hasta México. Te haré un montón de que me estés viendo. Y tenemos por aquí Teriz Entendido y Mar pregunta ¿Es importante tocar todas las obras primero con la técnica de anticipación de la mano izquierda o solo en las que nos trabemos o sean más rápidas? En las que descoordinemos, que suelen ser las que tienen velocidad. Ya sabéis, está explicado que el problema es que cuando nosotros movemos el arco, tan pronto movemos aunque muevas una micra el dedo, ya suena. El sonido es inmediato. Mientras que el dedo, si lo tienes que bajar, lo empiezas a bajar y durante un rato está viajando pero no está ejerciendo ningún efecto en la cuerda. Hasta que no llega y pisa, ese efecto no ocurre. Entonces, si movemos a la par el arco y el dedo se nos descuadra. esto en sonidos lentos, esto en sonidos lentos, por ejemplo, las blancas, no pasa porque estamos preparados, anticipamos bien. Pero cuando las notas son muy rápidas, sí que fíjate que, aunque yo estoy tocando, fíjate como mis dedos antes de que se mueva el arco ya están cayendo, se empiezan a caer antes y cuando el arco empiece a moverse el dedo ya está en su sitio. ¿De acuerdo? A medida que le vas dando más velocidad siempre tienes que trabajar esa coordinación. Luego, además, llega un momento que se interioriza y al final solo tienes que trabajar, cada vez trabajas menos la coordinación. Yo, por ejemplo, cuando tengo que estudiar un concierto hay pasajes, algunos en los que tengo que estudiar coordinación pero la gran mayoría del concierto no. Tengo que, pues esa típica escala que se te resiste, a lo mejor tiene unas extensiones y tiene cosas complicadas que hace que tu dedo se ralentice y en cuanto el dedo esa extensión te ralentiza el dedo ya vas fastidiado, no llegas, ya se te descuadra con el arco. Entonces, hay que estudiar haciéndolo así para que poco a poco sincronices, desincronices los dedos de forma sincronizada. Así que, me he explicado, ¿no? Así que, el tema es estudiamos esta técnica para momentos puntuales. Dice Omar, dice, profesalba, tengo una duda, ¿cómo tocaría usted la escala de si bemol? Tengo la duda perfecta resuelta. Tienes la lección anterior de Sebastián Lee, que es hacer dos lecciones, tienes la escala de si bemol tocada, que es la que está aquí arriba, ¿vale? Y la tienes ahí, grabada, es una lección, grabada, tocada, hecha, realizada, con todo lo que hay que trabajar y además con técnica para tocar pianísimo que luego viene muy bien para esta obra final, por ejemplo, para la parte de la obra final. Esto es un curso ordenado. Chelomaníacos es la única, única escuela en el mundo donde aprendes a tocar el violonchelo de verdad desde cero y llegaremos hasta los últimos niveles. Paso a paso, porque aquí no son clases desordenadas, aquí tienes cursos completos, como los enseño yo, Salvador Raga, chelista profesional, que he tocado con los mejores artistas del mundo, me he subido a los mejores escenarios, aunque a mí no me veáis, no tenga esa representación, yo me he pasado años tocando en los mejores escenarios, con las mejores orquestas, me he formado con los mejores profesores y os estoy regalando, porque esto es de libre acceso, me encanta compartirlo, y os estoy regalando de verdad el método para que aprendáis a tocar como tocan mis alumnos que hoy en día ya son muchos de ellos profesionales, chelistas profesionales en orquestas profesionales viviendo y teniendo, comprando sus casas, sus coches, sus camisetas, de lo que ganan con su trabajo con el violonchelo, es decir, os enseño de verdad a tocar pero yo no puedo estudiar por vosotros, tenéis que seguir mi curso, si seguís mi curso, garantizado, cuando terminéis, sabréis tocar el chelo igual que si hubieseis estudiado en el conservatorio Cheikovsky de Moscú o en la Julia School, donde queráis, o sea, os voy a enseñar tal cual he aprendido y tal cual aprenden los alumnos, aquí, en Chelomaníacos, gratis, pero por favor, seguid los cursos, seguid las lecciones, la escala de Siremol, ¿vale? la tienes explicada, la tienes justo ahí delante, en el curso, es un par de lecciones para atrás, míratela, porque en esa lección te enseño además una cosa importantísima, que es el control del sonido, en esa escala trabaja una cosa que es fundamental para que esta lección 10 te salga bien, ¿vale? así que, seguidme, hacedme caso, ya veréis, que aquí hay mucha gente que está aprendiendo y está aprendiendo muy bien, ya, porque sigue mi método, seguid mi método, y si no, si no creéis en mí, creed en los alumnos que están ahí escribiendo y que, digo ahí porque yo tengo ahí el chat, que están ahí escribiendo y os pueden contar que realmente esto no es una utopía, no es un vendehumos de, no, estudia conmigo que aprenderás y luego no aprendes nada, no, no, que aprendes de verdad, llevo años, 20 y pico años dedicado a la enseñanza y varios años antes de que llegara al lado de la pandemia yo fui pionero, me dediqué a la enseñanza online y hay alumnos que ya han superado los primeros cursos con enseñanza online, o sea que se puede, hazme caso, hazme caso, ¿vale? y si de verdad aprendes y como todo es gratuito quieres apoyarme, pues me puedes apoyar en Patreon, tú y el que esté viendo esto ¿de acuerdo? en Patreon es el único lugar donde me podéis apoyar y donde podemos, bueno, pues elegir un nivel de patrocinio, el que vosotros queráis y además si patrocináis en este nivel accedéis a las clases semanales de dos horas, dos horas, clases semanales conmigo, ¿os podéis creer? pues sí, las tenéis ahí, dos horas de clases semanales conmigo y pues eso, son unas ocho horas al mes que estamos ahí dándole a saco y es maravilloso. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, quiero que escuchemos de nuevo esta obra, ¿vale? la vamos a escuchar de nuevo y quiero que prestéis atención a todo lo que hemos hablado, ¿de acuerdo? lo vamos a escuchar, lo vais a ver y luego lo vamos a volver a escuchar con la partitura, quiero que lo escuchemos con la partitura, ¿estamos listos? Bueno, pues vamos primero, lo vemos tocando y luego partitura. ¡Gracias! 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 Muy bien, y ahora lo vamos a ver con la partitura. Música Ahí lo tenemos, ahí lo hemos visto. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esta es la lección, así queda. Realmente todo lo demás ya es vuestro trabajo. Si tenéis alguna duda lo podéis preguntar, lo podéis dejar en la caja de comentarios del vídeo, ahí podéis consultar. Y los que estáis dando clases conmigo, las clases presenciales, pues esta semana tendremos la primera. Si tenéis dudas de esta lección también las podéis traer. Seguiremos trabajando sepsic para lo del arco y seguiremos trabajando lo de la coordinación de los dedos. Tenéis además, os lo recuerdo, lo tenéis ahí en Patreon. Descargar, para descargar tenéis, lo tenéis en la caja de comentarios aquí, lo he dejado, en la caja de descripción. Tenéis el enlace para los refuerzos, los ejercicios de refuerzo, de coordinación de las manos, para las corcheas. Por lo demás, ya está todo listo. Vamos a ver, vamos a ver, dice Caro, dice, sí, yo comencé solita viendo sus vídeos de curso elemental. Estoy en espera del segundo curso. El segundo curso lo vamos a empezar ya a finales de este mes o el que viene. Así que ya nos toca. Y María José Pérez, que dice, tienes toda la razón, yo he aprendido mucho con Salva, un maestro de vocación, muchas gracias. Y que Dios te dé lo mejor. Sí, sí, me da lo mejor que sois vosotros, porque la verdad es que con gente como vosotros me siento el más afortunado del mundo. Por cierto, podemos llegar a los 50 me gustas, lo podemos intentar, a ver si falta alguien por dejar ahí un me gusta, pues sería genial. Sé que hoy estamos poquitos, es que no ha avisado desde el directo, porque hoy va con el tiempo justísimo y no me ha dado tiempo de avisarlo y promocionarlo. Bueno, Lucía Asenjo, que dice, muchas gracias, María José Martín, que dice, tensión en el trabajo, madre mía. En fin, espero que todos fuera del violonchelo nos vaya bien, que son tiempos duros, son tiempos difíciles. Bueno, pues nada, queridos amigos, yo me voy a ir despidiendo ya y... Había dicho que iba a comentar una anécdota, ¿vale? Siempre comento alguna anécdota. El otro día en Twitter, me podéis seguir en Twitter, Instagram, todas las redes, por ahí estamos, ¿vale? El otro día estábamos hablando en Twitter y pusieron... Yo he tocado, os decía antes que yo he tocado, me pasé años trabajando en televisión y estuve tocando en diferentes programas. Y en uno de ellos había una costumbre, que era cuando tocábamos sevillanas, en España hay mucho cantante folclórico y, bueno, pues cada cierto tiempo había cantantes de sevillanas y cosas así, música... Que se prestaba a meter caballos. Caballos, de verdad, dentro del escenario, en el plató, caballos que bailan mientras estás ahí con la música, estás sonando la música y vas bailando, ¿no? Bueno, pues resultan... No me acuerdo quién era el artista. Podía ser Bertinos Borne, podía ser, no sé... Es que no recuerdo porque me quedé con el fenómeno de lo que pasó con los caballos y se me olvidó hasta con quién estábamos tocando. Entonces, recuerdo que, bueno, yo estoy totalmente contrario a meter animales en... porque yo viví escenas muy desagradables con ese tipo de cosas. Pero en este caso fue cómica. ¿Qué es lo que pasó? Pues que los... como tenían que meter los caballos dentro del escenario y era un programa en directo, lo hicieron... Ya no me haces del chelo. Os lo cuento así, en petit cómic. Bien, lo que hicieron fue... Voy a acercar así al micrófono. Que me gusta hacer esto. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Aprovecho para saludar a mi papá y mi mamá. Bien, entonces, estaban los caballos preparados para bailar. Lo que hicieron fue, como era en directo para no tener que introducir los caballos en medio del programa, en una pausa publicitaria, se había pensado que después de la pausa publicitaria se montara durante la pausa todo el escenario y cuando empezara de nuevo el programa, pues ya estaba todo montado. Y, bueno, pues es de estas pausas publicitarias que duran más que el propio programa. Resulta que, a publicidad, y estuvimos ahí, metieron los caballos y pasa el tiempo y pasa el tiempo y venga publicidad y publicidad y no empezábamos. Y cuando ya, pues, por fin empezamos, pues se encienden las luces, sona la sintonía de entrada del programa, los presentadores, venga, con todos ustedes... No me acuerdo quién era, puede que fuera Bertinos Borne, ¿no? Pues, ah, Bertinos Borne y sus rancheras, o yo qué sé, ¿no? Y, pues, aquello empezó a sonar, los caballos empezaron a trotar, pum, 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 pum. Y, ah, sí, ya habían vestido a unos compañeros míos, a mí afortunadamente no, pero a unos compañeros violinistas, los habían vestido de mariachi y estaban, pues, en el centro del escenario, detrás de los caballos, con los sombreros, un violinista que tocaba y, claro, no estaba acostumbrado al mariachi, llevaba un sombrero que llegaba de aquí a México, o sea, el ala del sombrero cruzaba todo el océano Atlántico, entonces el pobre hombre, cada vez que le tocaba el violín, le pegaba con el arco, no estaba acostumbrado, le pegaba al sombrero y el sombrero saltaba volando. Bueno, ya estábamos así medio muertos de la risa. Todo esto en directo, ¿eh? Pero es que entonces los caballos, como os recuerdo que llevaban los caballos metidos en el escenario como 20 minutos, uno de los caballos, pues, decidió hacer lo que hacen los caballos en las procesiones, que es hacer sus cositas. Y entonces, estaban ahí saltando y uno de los caballos empezó a hacer sus cositas, en pleno directo, ¿qué ocurrió? Que el suelo del escenario es madera pintada. Entonces, las herraduras del caballo empezaron a resbalar. Y entonces, las patas, como les estaban haciendo bailar, las patas de atrás del caballo de vez en cuando resbalaba y daba como coces hacia atrás. Entonces, mis amigos, mis compañeros, los mariachis de palo, que estaban ahí, empezaron a echarse hacia atrás para que no les pegaran una coz. Ahí nos asustamos un poco, pero donde ya llegó el momento delirante, en pleno directo, fue cuando aquello se mezcló todo y entonces los caballos, cuando lanzaban, porque resbalaban las patas hacia atrás, lo que hacían era lanzar todo lo que había en el suelo que acababan de soltar y se lo iban soltando a los mariachis en el ala del sombrero, en la cara, en los instrumentos. Y, claro, no se podían marchar porque aquello era un directo. O sea, televisión en directo, puro directo. Y, bueno, pues estaban tocando con una lluvia de mi pii. Y eso fue la, yo creo que de las últimas anécdotas que recuerdo yo con los caballos. Y esta fue divertida. Luego ya lo sacaron y nuestros compañeros se tuvieron que ir a duchar. No metáis animales en escenarios con luces, con ruidos, por favor. Los animales son animales. Que no terminen. En fin. Bueno, pues ya está. Esta era la medida que quería contar. De los caballos cuando los meten en historias, anécdotas de un músico de bolos. Sí, yo me libré de una buena. Tengo varias, tengo varias de las que me libré de una buena. Ya os iré contando, ya os iré contando. Porque, claro, en los escenarios se utilizan fuegos artificiales. Se utiliza todo tipo de escenografía. Entonces, las he vivido de todos los colores. Ya os iré contando anécdotas. Tengo algunas que, en fin. Noche de fiesta. Si te suena, noche de fiesta. ¿Vale? Esperanza, tú que eres española. Con todos ustedes, Rocío Jurado. Ya sabes de quién hablo, ¿no? Pues ya está. Ah, pues puede que fuera con Rocío Jurado. Que en paz descanse. Qué gran artistaza. Tuve la suerte de tocar con Rocío Jurado varias veces. Eso es una de las cosas que guardo con gran recuerdo. Pues sí podría ser a lo mejor ella. Ahora que lo he dicho. En fin. Pues nada, queridos amigos. Con esto hay un bizcocho. Yo creo que ya nos podemos ir despidiendo. Ha sido un bonito directo. No hemos llegado a los 50 likes. Pero bueno. Como es una clase en la que hasta hemos metido mi... De caballo. Pues no. No me extraña que no lleguemos a los 50. Es igual. Ahí lo dejamos. En fin. Dice Rossi. Pobres caballos y pobres mariachis. No hay que utilizar a los animales. Efectivamente. Una anécdota desagradable. Una vez uno de los caballos, las tarimas donde lo suben en los escenarios, están levantadas como metro, metro y medio. Porque debajo va todo el cableado y se tienen que meter los técnicos. Y uno de los caballos, con lo que pesan, rompió, agujereó una de las tablas. Se le cayó dentro una pata. No la podía sacar. La madera toda astillada. El caballo con la pata dentro. Todos ahí sufriendo. Pensando. Se va a partir la pata. Porque no podía. Se asustó. Empezó a gritar. Todo esto en un escenario con todos nosotros alrededor. Horrible. Y nada. Y ahí empeñados en meter animales. El director de ese programa tenía horror vacui. O sea. Tenía siempre que llenar todo con cosas. Era incapaz de poner un escenario minimalista con cuatro músicos y cinco luces. No. Era imposible. En fin. Bueno. Pues. Pues nada. Que dice Terey. Yo odio que usen animales en los espectáculos. Yo la verdad es que recomiendo que para los espectáculos y esas cosas no. Animales no. Y bueno. Pues ahora sí. Me voy despidiendo. Cualquier duda me la dejáis en los comentarios. Como siempre. Si alguien queda aquí en el chat. Pues hacemos un patatas hauser. Yo no sé si podré. Pero eso. Que me despido. Ha sido un placer cantar y bailar para ustedes. María José Martín dice. Vaya pollo. Un pollo enorme. Y además. Algunas de las cosas están en YouTube todavía. Todavía salgo yo por ahí. Pero no. No lo voy a compartir. Porque es bochornoso. Así que. Nada. Ahí queda. Pues nada. Amigos. Un abrazote sinfónico enorme. Estudiad mucho. Con cabeza. Con metrónomo. Con nota pedal. Siguiendo mis consejos. Sin saltar las lecciones. Haciendo las escalas. Y nos vemos ya en el siguiente vídeo. ¿Vale? Y los que queráis aguantar aquí en el chat. Pues aguantamos. Hasta luego. Que feliz puente a los que estáis en España. No sé si hay puente fuera. Pero feliz puente a todos. Y cuidaos mucho. Cierro. Tengo que darle a dos botones. Ahí. Termina la emisión. Boom. Y. Ahí. Emisión. Chao. Que no. Que no. Que todavía no. Que le tengo que dar al botón. Venga. Ahora sí. Ahora sí. Hemos llegado a 40 me gusta. Que no está mal. Si alguien no le ha dado a me gusta. Era el momento ahora de darle a me gusta. Si alguien se ha olvidado. Y ahora sí ya. Nos vamos. Solo tengo que darle un clic. Estoy a un clic de distancia. Tres. Dos. Uno. Si os quiere. Gracias.